Simulador de mi papá, me tiraron en el chat Si, me ca... Ah, vos estás en... Verona, boludo ¿Y el otro dónde está? Ah, Yosuki está en la loma del orto Si, si, si Ah, claro, porque lo puse... Ah, y salí para el lado contrario Que pajero que soy, Jesús Que onda Espera, pero ¿Dónde sale? ¿Dónde es el coso? Para la derecha, para la derecha ¿Salgo yo? Si, si, si Salgo... No me acuerdo si lo puse para que choquemos ¿Por qué no lo choquemos? Pusiste para que haya colisión, o que hagamos tiro Todo Espera que la máxima es 50, boludo Me lo chupame bien la pija La concha, pero no frené así, boludo ¿Cómo vos frené? Me lo frené, hermano, y todo Yo también ¿Ya está en verde, ya? No sé si vos estás adelante Si está en verde Ve a la derecha, boludo Eso No, te mandaste Jemal Espera, esto no es en Europa, boludo Estamos en Europa Si es por Europa, es por la derecha Si es por Europa, es por la derecha No, boludo No, me salte el semáforo, boludo Espera que el otro paso en ropa No, que no explota nada Los peores camineros Los peores camineros, boludo A pedazos me caigo Mira como voy, mira como voy Miralo, guarda, miralo No Cuidado, eh Tengo miedo, tengo miedo Yuzuki Guarda, Yuzuki Frena, 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 frena No Casi no cagamos Casi me llevo una No, casi me llevo un cartelito No, amigo, no me llevo el camión No me llevo el camión, no me llevo el camión No me llevo el camión Vamos, Yuzuki va adelante creo No, tuve el otro tuyo Que onda, Yuzuki Me mata porque podes mirar por atras, boludo Saca la cabeza Uy, apague el auto, para Uy, que pelotos lo que son Apague el camión Amigo Si no tiene el volantazo Me lo comía con papita, freta y todo Que pasa, si aprieto la E Ahí está, ahí aprieto la E Yuzuki Tranquilo nomás, chango Vamos, llegamos, llega tranquilo en un momento Llegamos Ya llegamos Hay que entregar acá, ojo ahí freno No, si, si, casi me paso de largo yo Un besito Voy, voy, voy Yo quería que te dara un besito Desacoplando A ver, listo, ya entregué Ah, excelente Estoy re jugado yo, no? Pará, Yuzuki Bueno, mientras ustedes estacionan Yo tengo que hacer el correcto, boludo Lo estacionas ahí, vos? Si, bueno, es posible Uh, amigo, yo tengo el re jugado Donde lo estaciona? Ahi? Yo también Uy, donde boludo? No No, amigo No, amigo, me esta costando una banda Jajaja No hay chance, amigo No, amigo Me recontra, cago Ya esta, dejalo ahí nomás En mi caso Porque como tengo el... Ay, en mi caso Uy, 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 tengo Tengo un camion con Nitro Que se quiere el rayo macui Jajaja Mirá como lo alcanzamos con Yuzuki Mirá, 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 mirá Chocale, 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 chocale No, no Chocale OLE ¿Qué pasa? Usuuu No, no, no Vamos, boludo Nos ponemos los tres a la vez, acá en el puentecito Cortamos la calle como en los Simpsons, boludo, en los camioneros ¿Te acordás? Jajaja Este viene Asomándose a los autos Jajaja Jajaja Ah, boludo Me voy a desmayar Me voy a desmayar No llego a mi misión ¿Cómo que te vas desmayar? Me desmayo ¿En la estación de servicio podemos dormir? No, no hay acá El pedo ¿Para qué? Porque tenemos... No tuvimos nada en la cama, boludo No, pero si eso era al revés les dije ¿Qué? Al pedo van a dormir Claro, al pedo van a dormir Sigan Si eso, eso para cuando estés cansado se llena la cama Ahí te voy a marcar que estás cansado Ahí te voy a marcar que estás cansado Cuando no tenés nada es porque estás bien Dale, Yusuki, mirá, boludo Infracción, colisiona contra otro vehículo Pero lámeme los huevos ¿Qué te pasa, colision? Tú de puta Me tiró el pastre Jajaja No pasa nada, perro Un poquito de adrenalina Ya te voy a hacer cagao Jajaja ¿Sabes qué, no? Jajaja 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 starter una bombonera Jajaja Uy, la computer Jajaja 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 lo re rozamos No, ¡metete, metete! Metete, metete! METETEE Estados Bertrand Boy, caso ya no es el passive 파ial Uy, 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 oye Lucky la coche no en nombre lo que haríste Pero tengo que frenar, no voy a curar P arrastro No entiendo Pero si tenés que empezar la tensión vos Pero vos te adelante amigo, me pierdo entre tus nalgas, tengo entre tu camión Uy, vangá que viene una re contra curva Tenemos que ir a la derecha No, no, mirálo, mirálo, mirálo Te repasó Me estaba por meter a doblar, decí que lo vivo Amigo Chao Yosuki, nos vemos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya te tapé Ahí está, ahí está, ahí está La verdad es que vengo a doblar de acá Ay no puedo Quiero que nos vayas a jugar en el PSG porque nos quedamos sin chopés Qué hijo de fuda Amigo, me estoy por llorar mole Vamos de lento Toma ¡Chaco! Ya llegamos, ya llegamos, 54 kilómetros, no funda nada Se tomó un rey y no me había dejado empagado ¿Ya le hiciste yo eso? Sí, ahí está en el cumulación Eh, y no convió a él que es su cumplimiento, no, también está en el cumulación ¿Cómo? Me dice, no todos los días se cumplen 54 años Nada, 1.1 No pará, Luqui Vamos, blote Uy, ¿cómo se le metió a este pibe, amigo? A mí, a mí, ¿só un kamikaze de culeo frené? No, la boda Casi Casi se la pega el Suzuki, boludo Dale, Suzuki Bueno, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, paso, 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 paso Ah, bueno, pasale vos, ya no llego ¿Qué es que me decís tú, padre? Cagate, vengo yo atrás, así que, pasá después Hijo de puta, me pegaste, boludo ¿Y no? No, me pegó, me pegó, me pegó Lucky, boludo, me pegó Lucky No, 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 no Se dio vuelta, se dio vuelta Se dio vuelta, me está jodiendo Quiero ver eso No me la conté, Yuzuki No me la... ¿Pero cómo pasó, boludo? ¿Pero cómo pasó, boludo? Jajaja ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Jajaja Ah, no puedo, ¿puedes pasar, boludo? Bueno, primero que todo, me pido la baliza Primero que nada Jajaja ¿Qué es eso? No puede ser, amigo ¿Te siento? ¿Te siento? Miralo, el boludo, no, me la... ¿Cómo vas a quedar ahí, boludo? ¿Qué es eso? No, sí Acá podrí grabarlo un poquito, a ver Un poco Yuzuki y yoacu standalone ¿Qué? ¿Qué te pongo? ¡¿¡¡WATDAFAC fellows scream! No sé No me ves boludo, creo que se dio vuelta todo el camión No, no me la congreso Boludo, ¿qué? No me acepta ninguna tarjeta ¿Dónde estabas dado vuelta? Amigo, el camión es tan rojo casi No, por eso Pero ¿qué le pasó? No, 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 camión de mierda Tengo miedo ahora que paso al lado Un miedo cada vez que paso al lado del Luki Ay, culio Perdón, perdón, Luki Es que, amigo, es muy largo el camión, no lo puedo calcular Se trabó todo el camión Descubriste D-Lon Uh, se me apago el motor Se me apago Frena la concha de tu madre Pegale, pegale, pegale Ahí viene, ahí viene Uy, viene el otro re encascado No, no, no Amigo No, no, no No, no, no No, no, no No puede ser, amigo A la concha de su madre Sí, bueno No, no, ya te, ya te, ya te, ya te, ya te ¿Qué? No Te la repuse ¿Y este culiao? ¿Lo viste? Amigo, ¿qué le pasa? Estaba en contramano ¿What the fuck? ¿What the fuck? No, no, no Banealo, banealo Tíralo un van Lodoxeo Lodoxeo Ate, que está ahí adelante de frenado, boludo Lodoxealo No conoce el freno en las curvas Sí, en los palos que se ponen después Debe una perra unita Quiero verlo, quiero verlo, amigo Quiero verlo Tengo que ver ese hueco, boludo Tengo que ver ese hueco Ahí lo tenés, al pelo todo ¿Barrada? ¿Anda a frenar la rutina? ¿Qué está? ¿Qué onda, amigo? ¿Estás tomando sol ahora? Eh, la verdad que Tive una temporada difícil Desde que no pude Me pude ver la copa Así que mira, me acosté a tomar un feta con la cola Me acosté a tomar un pernico con cola Me acosté a tomar un pernico con cola, hijo Me acosté a tomar un pernico con cola, hijo Me acosté a tomar un pernico con cola, hijo Me acosté a tomar un pernico con cola, hijo Es un pelote, abo No hay más allá, boludo Me sentí por un cacho y culado Metete, 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 metete Que vengo por el desafío, metete que vengo por el desafío Metete que vengo por el desafío Hijo de puta No, no, es un hijo de puta, boludo Yo no me lo puedo creer, boludo Joder, te paso en verde, mirá. En cualquier momento se da vuelta otra vez. En cualquier momento se da vuelta otra vez, una re fe te tiren, boludo. Amigo, tanta risa me dio hambre, boludo. Me está volviendo los cachetes. Mal. A ver, no me pegale. Te re regalaste, de verdad. Se rescato solo. Ay, que hijo de puta. Ay, amigo, para que me den la panza, boludo. Ay, vomito, boludo. Ay, Dios mío. Ay, amigo, me puse. Ay, no me lo puedo creer. Ay, Dios mío. Jeje, jaja. Se dio vuelta. Se dio vuelta, está quieto, está quieto. Está quieto, está quieto. Uy, se la repuse la poli. Casi se la pongo la poli. No, no, no la repió Yosuki, pero casi se va la mierda. Casi se caga, casi se equivoca el carril, el pelotudo. No, no, no. Viste que tenés los dos caminos? Jeje, jajaja. Te la pegaste ahí? Por el medio? Sí, jajaja. Voló 5 metros del camión por el medio. Jajaja. Jajaja. Sos un hijo de puta, amigo. Jajaja. Hijo de suicida, boludo. No sé cómo caigo el medio, boludo. Que me tira alta, Gil. Que me tira alta. Me viene a tirar alta el gato de atrás. No se cree. Me tira la luce alta. Para, luce alta. Me pere los cachetes, hijo de puta. Jajaja. Me viene, me viene a correr. Y bueno. Cosa del oficio. A mi. No, pará. Jajaja. Cosa del oficio. No, pará. Jajaja. No, pará. Jajaja. No, pará. Porintito. Jajaja. 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 jejejejeje Cosa del oficio, tiramiu. Jajaja. 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 JejejejeJajaja. Perdónores moradores. Ay. Fue como una banana en el Mario Kart, ese policía.